Pues sea Querétaro o este, dame un momento, el Facebook, sí, ya pueden empezar. Y vemos que este hombre Pineda está regalando demasiadas cuentas de Spotify Premium, pero ya, ya se acabaron las promociones, empezamos con la programación regular. Unos cuantos nerds de IQ, unos cuantos nerds de Palutena. Nada fuera de lo habitual y todo interesante. Bien, nerd. Ay, el tercer nerd no alcanzó a conectar. Vamos a ver quién pega el siguiente nerd. No fue Pineda, al pesar del intento. Un Spotify, otra cuenta Premium, no pasa nada, man, el evade. Buenos jabs. Uy, interesante intercambio de grabs. Excelente spoilers por parte de Mane. Un poco de espacio, Mane lo necesita para poder conseguir una entrada. Pineda sigue poniendo muros de Explosive Flame para hacer que Mane le cueste un poco más entrar. Excelente backer. Buena recuperación por parte de Mane regresando el stage sin problemas el nerd castigado con ese backthrow. Excelente edge. Y muy buena ejecución por parte de Pineda. Excelente respuesta por parte de Mane. Ay, sí lo alcanza. Dios mío, no entendí por qué Mane no ejecutó nada. Cuando Pineda venía cayendo en Free Falling. Bueno, después de el nerd dodge. Grab, downthrow. Buscaba Pineda tal vez que su enemigo cayera justamente en la plataforma. Fallar el tech y colocarse ese open smash. Para suerte de Mane no fue así. Y Mane cuenta con su tercer vida aún. Con su primera vida principal. Buen backer. Mane tiene salto. No, ya no tiene salto. Oh, y no. Eso ya es stock. Nair. No, fue fair. Nair, otro Nair. Otro Nair. No alcanzó a caer en la plataforma. Pero una sí lo alcanza con un upper. 55 de daño por parte. Oh, Dios mío. Eso es stock. No. El DI así dentro por parte de Pineda. Aseguró que ayer dentro del stage. Buen forward. Y la excelente respuesta por parte de Mane. Y ahora estamos viendo un poco de baile. Un poco de neutral. Mane está viendo la posibilidad de entrar sin problemas. Utiliza su escudo. Ya lo tiene un poquito gastado. Pero aún así lo utiliza. Lo pone enfrente. El Spotify lo alcanza. Pineda buscaba el counter. No lo consigue. Nair. El siguiente Nair. Excelente down throw. Upper. Backer. Que no alcanza a conseguir buena respuesta con el dash attack por parte de Pineda. Mane ya está consiguiendo intimidar un poco más a Pineda. Pineda está actuando. Coloca ese juego que... Buen Spotify. Buen Explosive Flame. Consiguiendo ahora la segunda stock de Mane. No problema. Pasa, pasa. Nair. No consigue el segundo Nair. Ya está demasiado lejos de... Nair. Último hit del Nair. ¿Alcanza a conectar? Interesante. Tech Chase podría llamarlo. Este... En el que asegura colocar al menos el último golpe del Nair. No. Sería interesante ver si con rol hacia adentro o hacia afuera también conecta. Y a pesar de... Bueno. Lo interesante también es que consiguió el backer. Ya. Buen backthrow por parte de Mane. Evadió la recuperación. Full down. Tilt. ¿O no? Bueno. Regresamos en neutral. Nair. No pudo conseguir el string de Nair en la upper. Pineda reconoció muy bien la situación. Ese poke de shield está demasiado fuerte. Uno no tiene nada. Uy. Dios mío. Interesante el frame turn. Pues iba a aventar Pineda. Buscaba que Mane generara un air dodge. Y luego. Uy. La misma situación. No lo consigue. Una excelente DI por parte de Mane. Y el explosive flame no lo alcanza. Buscaba el pivot grab para el backthrow. Y. Pineda está. Veiteando. Tratando de desesperar a su enemigo. No lo va a perseguir. ¿Eso será stock? No. Aún no. Buena respira por parte de Mane. Nair a upper. Que no consigue el stock. Pero estuvo cerca. Esto ya. Ya es juego. Sí. Y el primer juego es para Pineda. Si. Pasto. Ah. Antes de pedirle. y vamos a este enfrentamiento pues por el momento no mucho porque a veces uno comenta y a veces no comenta bueno entonces ayúdame nos perdimos eso dios mio por estar diciendo no comento si comento pinche yo pinche yo bien y si esta como que pinche esta jugando muy muy el we punish interesante te hace creer que tienes el control y posteriormente te jode interesante es una buena observación fíjate que tienes razón tienes mucha razón ese estilo de juego de pineda si lo he no lo había notado como tal así al 100% pero es cierto lo hace bien buena recuperación por parte de Mane no alcanzó a ser lastimado por ese down tilt down throw el backer el backer no le alcanza a conectar el di hacia afuera de Mane lo salvó si le ayudó bastante te coge con un no pero un backer definitivamente aquí no tiene por qué acercarse de Mane por qué no tiene por qué acercarse de Mane definitivamente se está esperando que Mane se desespere ya lo tiene offstage el explosión flame no alcanza eso fue interesante para suerte de Mane no soltó el side B lo esperaba ya con counter offstage y ahora ya al fin Mane consigue esa stock con muchos clink perseverancia tal vez pero es que perseverancia o lo va a tomar iiii le está haciendo tibak ok Mane debe de mantener la calma no ceder ante las provocaciones de su enemigo en turno estos chicos tienen historia entonces ya hay ok esto ya hasta me dio hueva pues hay no si es que es que Mane no se tiene que acercar entonces Mane no sabe cómo entrar si está es que no es Mane ya ves bien Mane consigue una entrada para que consigue otra va a estar complicado si Pineda sigue en esa postura le va a beneficiar bastante a él y Mane no encontrará la manera de enfrentarse de un principio no es tanto como para no castigar esa explosión pero es suficiente como para que ella no empiece a confiarte a ti de esa manera si si es que es que eso es lo que es lo que es lo que es lo que es que no tienen miedo o sea el juicio al juicio de otra gente de que no es campeero si no tiene miedo si campeón si campeón ganó pues voy a cambiar si pero ahí el juego ya no es divertido pues eso crea mucha gente y los 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 excelente entonces si cuando encuentras una un ahí es cuando se detectan tus pinturas las ricardeses pero si se fijan de esta manera hay un chico lo que definitivamente si eso es muy cierto campearte consigue una victoria para este estilo de juego yo creo que ya necesitas otro personaje que no sea con opciones tan digamos un poquito limitadas como las tiene aquí chico y sus aéreos son bastante lentos como no como para presionar adecuadamente cintas pero es un cintos que se está desintestando casi empezará a ver más dash y ahí estamos ay excelente es exacto bastante ¡Uy! ¡Ey! ¡A este BAKER! Ya, Mane está súper... ...eliteado, súper... ...espeado... ...y... ...cuál trabajo por parte de... ...de... ...fue sólido... ...no se le puede chupar a un jugador por ser... ...o por jugar para ganar... ...jugar para ganar, sí... ...tiene sentido... ...no se le puede criticar, pero no se le puede criticar... ...no... ...si quiere, si quiere, y ese es el objetivo... ...y puede... ...y a ver... ...y también, ¿sabes qué? Eso es lo que necesitamos aquí en Cretaro... ...porque aquí en Cretaro no hacemos eso... ...a lo que tenía que hacer... ...y eso es lo que nos está previniendo de que... ...cuantos ánimos... ...nos encontramos frente a que nos campean... ...nos aburrimos rápido... ...y rompeamos juegos por eso... ...eso es cierto... ...pero... ...yo creo que... ...afortunadamente eso... ...ha mantenido una hermandad en la comunidad muy padre... ...muy chido... ...que la gente juegue... ...con un estilo... ...más... ...fluido... ...que traten de conseguir sus propias... ...entradas... ...interesantes... ...mix-ups... ...tomahawks... ...otra... ...otra relación de cosas más que solo campear... ...a mí... ...campear... ...personalmente me parece un estilo muy... ...triste... ...funciona... ...pero definitivamente no es mi estilo... ...y tampoco me gusta verlo... ...pero bueno... ...cada quien tiene lo suyo... ...y... ...como tú dices... ...no se le puede culpar... ...este... ...y... ...bueno... ...ya... ...de hecho... ...este... ...muy probablemente... ...eso le traiga muchas críticas... ...este... ...y... ...se vuelva... ...un poco de polémica la situación... ...buen Doutil... ...eh... ...eso ya es muy mala... ...pero... ...el chiste es que... ...al final... ...va a aparecer un enferme... ...y al final... ...el que te va a decir... ...y... ...no hay que también... ...se trae... ...y el que tiene resultados... ...es el que puede decir... ...se trae... ...sí... ...pero cuesta de qué... ...la neta... ...me da hueva... ...pues... ...es que... ...depende... ...de mucho... ...porque también... ...la misma... ...el mandat... ...que tú has dicho... ...la llevan... ...a... ...a... ...cuando... ...cualquier jugador... ...que no sea de Querétaro... ...obviamente... ...en nacional... ...ahí ves... ...a todo Querétaro apoyándolo... ...sea... ...un... ...diejón... ...que es súper agresivo... ...o sea... ...un pine... ...que es súper campero... ...sí... ...sí... ...al final... ...cuando salimos... ...cuando salen... ...más bien... ...cuando salen... ...algún día los acompañaré... ...este... ...se nota... ...se nota que... ...hay mucho apoyo... ...por otro lado... ...si ves a Leaf... ...tiene un skill... ...increíble... ...y si sus juegos... ...los ganas... ...gracias a ese skill... ...y es raro... ...que ese hombre campee... ...sí... ...de hecho... ...pero pues... ...hay un estilo... ...estilo... 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 ...es que... ...y sabe... ...como... ...contrarrestar el campeón... ...eso es chido... ...y... ...contrarrestar la putería... ...es interesante... ...ahora... ...es lo que... ...necesitamos... ...que se desarrolle... ...es... ...es... ...sí... ...contrarrestar el campeón... ...ah... 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 ...sí... ...es... ...lo está jugando bastante bien... ...o sea... ...era interesante... ...ver... ...como trataba de entrar... ...salir... ...hacía... ...un poco de... ...minding... ...para poder conseguir entradas... ...pero ya... ...posteriormente... ...esos... ...püyendo un rosa... ...de la послед begrudña... ...hier... ...bye... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.